Saludos para toda la familia Heredia Ya me tropecé, también la perdí, es muy cierto Nunca me arragué, firme me plante para esto Gracias a mis padres por el apoyo que me dieron No quise estudiar, daba pa' más mi cerebro No fue nada fácil tener lo que tengo Junto con mi padre, un emprendimiento Esos del mapache de Tomatlan Ve ahí con mis viejos California es en los molinos a quien andamos Honrados chambear, al helado americano Nivel nacional, la empresa que manejamos Bendito mi Dios, del trabajo disfrutamos Tengo mi familia, mi esposa, mis hijas Mi junior, mi niño, mi hombre preferido De Ricardo la dinastia somos hoy Del mismo apellido Soy feliz al ver a mis hijos Poder heredar lo que me dio mi Dios Ver que nada les falta, paso no trabaja Estar con mis padres con nada se paga Soy Ricardo, estoy para trabajar Porque así se avanza Y vaya que hemos tenido que trapezar Vaya que hemos tenido que batallar Porque es la vida del que trabaja Del que se esfuerza, del que vive el sueño Aquel que tenía de morro Y que hoy lo lleva a la realidad Simplemente no queda de otra más que seguir atorándole Gracias a Dios por mis padres, por mi familia Soy feliz, soy feliz y lo grito Con toda la euforia de mi alma De mis gustos son los viajes y los casinos Soy de buen vestir, por el trabajo me aplico Aunque a poca edad me llevo entre ejecutivos Si hablo de amistad me gusta ser selectivo Aunque soy de rancho, entre millonarios Para hacer atratos nos hemos sentado Lo cuento, es orgullo para mí Estar donde estamos Mi sobrino es orgullo para mí, mi padre Hijo es para mí, sabe siempre de apoyarle Su abuelo lo ve, como hijo también él sabe Buenas y malas, nunca vamos a dejarle Joyas y buen porte No olvido de dónde Tiene mi bonanza, pues mi Dios respalda Mi familia es todo lo que soy Por todo, por todo doy gracias Soy feliz al ver a mis hijos Poder dar lo que me dio mi Dios Ver que nada les falta, paso no trabaja Estar con mis padres, con nada se paga Soy Ricardo, estoy para trabajar Porque así se avanza Por todo, por todo, por todo, con nada se paga Por todo, por todo, por todo, con nada se paga Por todo, por todo, con nada se paga